Ahora vamos a escuchar cómo desde tribuna, desde el Senado, el mismo senador Cravioto le volvió a extender la invitación y había hecho oídos sordos, porque lo que ellos estaban esperando o lo que ellos querían era que llegara este tema al Poder Judicial y declararlo inconstitucional, porque es evidente que la señora y todo ese grupo de la mafia del poder pues no iban a votar a favor de que se les quitaran sus privilegios. Pero como esto ya escaló a un tema nacional, donde cada día somos más los que estamos informados, gracias por compartir estos videos, pues era evidente que no le iba a quedar de otra a la señora, además de que ellos esperaban más convocatoria, porque repito, son 56 mil trabajadores del Poder Judicial, solamente fueron 7 mil trabajadores. Vamos a escuchar. Pero ¿qué marrullera es la oposición con tal de defender los privilegios de sus aliados del Poder Judicial? Ahora dicen que se tiene que ir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que ver la Comisión de Derechos Humanos en esto, o la Comisión del Trabajo, o la Comisión de Justicia? Si esto es un asunto de dinero, y por lo tanto es en la Comisión de Hacienda donde se tiene que discutir. No sean marrulleros. Ya sabemos que quieren quedar bien con sus amigos del Poder Judicial, porque sólo ahí ganan las votaciones, porque aquí no ganan una, ni los debates, ni las votaciones. Pero como quieren quedar bien con sus amigos de la Corte, por eso los defienden, porque saben que sus amigos de la Corte es la que les ayudan a parar reformas. Y como saben que los vamos a arrasar en el 24, pues quieren quedar bien con los del Tribunal Electoral. Ese es su único argumento, por eso están aquí de marrulleros queriendo enredar el tema. Se va a ir a la Comisión de Hacienda, ahí se va a dictaminar de asuntos legislativos, y después aquí volvemos a debatir la próxima semana sobre este tema. Y no quieran tampoco enredar a la opinión pública, no tiene que ver con derechos laborales. Tiene que ver, ahí les va, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, 4.700 millones de pesos, eso es lo que defiende PRI, PAN, PRD y aliados, para que lo sepa el pueblo de México, 4.700 millones de pesos, pensiones complementarias de magistrados y jueces federales. ¿Qué más defiende PAN, PRI? O sea, una pensión complementaria es la pensión más otra pensión. No, pues bueno, nos fuera a nosotros y nos diera nuestra pensión más otra pensión. Pero aquí no, aquí nos quitaron la pensión, nos dieron menos del 40% de lo de nuestro sueldo y prácticamente querían privatizarlo todo y cómo querían que uno subsistiera en esa situación. Así han sido, así han sido, este, de, pues de groseros, de infames contra el pueblo de México y eso ya se acabó. Pues bueno, te platico que hace cuatro horas la presidenta de la corte, la señora ministra, la señora ministra Norma Piña, acepta la invitación para debatir la extinción de los 13 de los 14 fideicomisos. No que no tronabas, pistolita, no que no, mi chula, no que, este, ella era mucha pieza para andarse yendo allá con los senadores porque ella, pues ella era de otra clase, ¿no? Ella era high select y ella no se iba a andar ahí revolviendo con la prole que, este, llegan a través del voto. No, 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 ella va más arriba porque ella es de las cuotas partidistas. Pues miren qué vueltas da la vida, ya va la señora en camino con la chancla Uchi ya al Senado para defender lo indefendible. Se va a poner bueno, se va a poner sabroso para que no se lo pierdan y la Rosa de Guadalupe va a traer tanto drama. Ya me quiero imaginar a la Xochitl con su protagonismo que no ha soltado, no ha soltado su hueso. La señora anda en campañas, anda promoviendo ese partido vinculado a grupos terribles, terribles y, bueno, sigue todavía ya afianzada pero, pues, lo entiendo, es de la única forma que la señora podría tener reflectores y, bueno, tenemos que aquí está la, este, pues, que acepta la señora porque, pues, esto ya se puso, ya se puso candente. Ahora sí ya la van a dejar, este, pues, sin nada, sin nada de privilegios va a tener que ella pagar la renta, la luz, el agua y el gas y eso ya, ya le preocupó. Ahora vamos a escuchar qué dijo nuestro presidente y dice así. Este, están en su derecho. Ayer hubieron en la ciudad, pues, como tres, cuatro, cinco manifestaciones. Este, y todas se expresaron con absoluta libertad. Vivimos un país libre, un país democrático y acerca de esta manifestación, muy bien, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto y si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues, entonces, sí, todo mi respeto, toda mi admiración. Sí, pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro, ¿no?, que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos, pues, solo para lo básico? Millones de mexicanos que, lamentablemente, solo tienen... Bueno, pues ahí está parte del mensaje que manda el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Infame lo que ya se ha convertido Vicente Fox compartiendo imágenes falsas de ciudades que ni siquiera son de nuestro país y diciendo que ya con este, el poder judicial. De verdad, ese señor ya, este... Pues, si ya anda más de la cabeza, pues, ya háganle algo. Si van a necesitar ayuda, pues, ya llévenlo o algo, por el amor de Dios. Pero, pues, infame porque no más hunde a su coalición, este... Vamos a robar todos por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!